Inyector electrónico. Cuerpo del inyector, hueco en su interior, con una fina salida por la parte inferior. Esta salida, que es salida de inyección, está cerrada por el pistón de manda, debido a la presión de un muelle sobre él. Alrededor del inyector hay un bobinado eléctrico que recibe señal del calculador electrónico de inyección. En el interior del inyector, en el centro del bobinado, hay un núcleo de hierro. Esta es la entrada de gasolina al inyector. Bomba eléctrica de gasolina. Canalización de alimentación de inyección. La gasolina enviada por la bomba llega al inyector, pero no se puede inyectar, pues lo impide la posición del pistón de mando. Al recibir el bobinado o señal eléctrica del calculador, se conforma un nectroimán en conjunto con el núcleo de hierro, atrayendo al pistón que levanta durante el tiempo que dure la señal eléctrica de inyección. Aquí vemos dos imágenes de inyector cerrado e inyector abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!